Son un tanto venenosos esos envíos, pero Bailo controló con total sobriedad para sacar ahora el bochazo largo que ya lo encuentra al jugador Barranco, lo vio bien Herrera y está mano a mano para el primero, Herrera gol gol de Ferro, apareció Herrera, sí, el hombre de gol es Jonathan Herrera para definir por debajo del arquero Sánchez Becerra como los que saben, con la confianza plena de un goleador apareció Herrera para poner puños en alto y decir acá está el primero, un minuto y medio, nada más, y Ferro, Ferro le gana, Estudiantes de San Luis por 1-0 y la jugada realmente es digna de elogiar, porque comenzó con el saque desde el arco y el pase preciso de Andrés Bailo luego también un pase excelso de Bruno Barranco para Jonathan Herrera, la tranquilidad, la frialdad del goleador verdolaga para poder convertir el primero aquí en caballito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!